Gustavo Gorriti y su ONG, el conocido Instituto de Defensa Legal o IDL, como es mayormente identificado, recibe generosos donativos que sostienen la actividad periodística de IDL Reporteros. Open Society Foundation es la propiedad del magnate financiero George Soros, quien ha suministrado con un total de 190 mil dólares las publicaciones del brazo mediático de Gustavo Gorriti, que es precisamente IDL Reporteros. Este monto se destinó a la investigación de prensa de interés público, desatando controversia debido al elevado costo de cada reportaje, que es aproximadamente de 4 mil dólares por publicación. Toda esta información fue revelada por un programa dominical, donde se expuso, según análisis rigurosos, que solo 41 de las 149 publicaciones emitidas en el 2023 por IDL Reporteros cumplen con los estándares mínimos para ser consideradas como periodismo de investigación. Aún no se define cuál es la verdadera naturaleza de las publicaciones restantes, pues algunas parecerían defensa, publicidad, relaciones públicas o monólogos desde una perspectiva muy particular. Gustavo Gorriti y su equipo resaltan como figuras clave detrás de todas las investigaciones que se realizan en este portal IDL Reporteros. Además, se sabe también que Glatzer Tuesta Altamirano, que es director de IDL Radio y representante legal de IDL, ha sido identificado como el responsable de recibir y declarar los fondos recibidos por George Soros. Este financiamiento internacional no reembolsable ha sido reportado ante la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, la APSI, y ellos han hecho énfasis en el compromiso de IDL Reporteros para la rendición oportuna de cuentas y la transparencia en investigación periodística, aunque sus métodos y resultados sigan siendo objeto de debate.